¿Y cómo era el proceso de vacunación a estas personas privilegiadas dentro del Hospital Posadas? Estamos en comunicación con Mirta Jaime, ella es médica del Posadas y además es Secretaría General de la CICOP, a quien agradecemos el contacto con Reperfilar. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se realizaba este proceso de vacunación a estas personas, digamos, privilegiadas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, en principio nosotros nos enteramos lo que pasó desde este vacunatorio, viene el ministerio, el viernes que explota todo por los aires, en el hospital se había visto en el medio de un plan sistemático, pero el hijo que por ahí llegaba, demoraba alguna partida de vacuna, pero que venían para los trabajadores, que en eso el doctor Naceira puso uso, el director del hospital, un esfuerzo con todo el equipo de salud y con la gente trabajando para dar respuesta a la población. En enero, creo que estaba de vacaciones, aparecieron tres combis que venían del ministerio, con 80 personas a la tarde que se vacunaron, fueron 80 dosis que se fueron, que un propio funcionario público del ministerio dijo que sí, que era cierto, que había salido del ministerio. Entiendo que tiene que ver con decisiones políticas de las alturas, digamos, que bajan una directiva de tener que dar vacunación y hacia abajo se responde. La verdad que el doctor Naceira, las declaraciones que ha hecho seguramente son ciertas y seguramente ha habido una presión desde arriba, desde el ministerio, para vacunar a la gente, que a nosotros nos llamaba la atención. ¿Y algún trabajador denunció este hecho? No, en realidad yo estoy hablando, yo había visto las combis ahí, pero estoy preservando también la identidad de alguien que estaba absolutamente con la data y frente a todo esto, porque hay miedo también en el hospital, porque venimos de un periodo de mucho miedo y espionaje en el gobierno anterior, que aún se mantiene y seguramente preocupación. Y lo que más preocupaba era que eran directivas que venían desde arriba, desde arriba, desde el ministerio. Desde el ministerio de la Nación. ¿Y qué tiene que hacer un trabajador? Cuando responde, lo hace, hace su trabajo, y no digo que esté bien o que esté mal, digo que en estas conductas, que más allá que puedan ser reprochables, esto es lo que nosotros decimos desde la psicóloga, que es prosa del hospital Posadas, un gremio de los trabajadores y el resto de la comunidad hospitalaria, que el poder político usufructuado con privilegios, la verdad, no lo aceptamos, lo rechazamos de plano. Mirta, ¿terminó de vacunar a todo el personal de salud allí en el Posadas? Falta, falta, falta un poco, falta un poco. Somos 5.200, vamos por los 4.000, hay 800, más o menos 700, y algo de compañeros que están con licencia por comorbilidad, o sea, son personal de riesgo, y seguramente que en esta semana se irá a agilizar un poco más para poder terminar y empezar con el resto de la población. Pero en principio el objetivo era vacunar a los trabajadores, lo que pasa es que si desde arriba del Ministerio llegaba esto, bueno, ¿cómo confrontarlo? Y bueno, salimos a denunciarlo. Ahora, ¿esas dosis que se daban a estas personas eran dosis directamente que tenían que haber ido al personal de salud o eran remanentes? No, no, hablemos claro, es del personal de salud. Digamos, si eran tres combis reconocidos por este funcionario del Ministerio que iban a la costa a hacer una campaña, y eso seguramente es de vacunación, pero no corresponde cuando nosotros tenemos, en medio de una pandemia que se está luchando desde el hospital, desde nosotros, los trabajadores, desde los distintos encargados y los jefes de servicio y hasta la misma dirección del hospital. ¿Por qué no? Porque no puedo decir lo contrario. En este sentido, están llegando de otros lugares a vacunarse en forma privilegiada, de esta manera, así con imposición. ¿Hubo algún reclamo por escrito a la dirección sobre esta situación? Me decías recién que no hubo en sí denuncias. No, 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 en realidad, por ahí, si la gente observaba, ya le digo, se hereda, digamos, de un gobierno anterior reaccionario, fascista, con espionajes, persecución, terrorismo, que lo hemos denunciado públicamente, y queda en la gente este temor hasta hacer la experiencia de que por ahí pueden haber puertas abiertas para dialogar. Entonces, la gente cuida la fuente de trabajo y no habla y tiene miedo. Entonces, en un punto se dice, bueno, esto no puede seguir de esta manera, porque así, como sucede así, sucede en otras provincias. Creo que Catamarca, Jujuy, también pasó lo mismo y otro lugar más donde la Federación de Salud, Esprosa, donde pertenecemos, también venía haciendo esta denuncia. O sea, que esta casta privilegiada del poder político de los altos estamentos no se puede permitir más en medio de una pandemia donde murieron 50.000 personas, donde tenemos 1.200 infectados de los trabajadores del hospital, esperable o no, pero se infectaron, seis compañeros fallecidos, estamos luchando con esto, y que pase esto en el hospital realmente... Bueno, el doctor Maceira habrá ido a rendir su verdad y bueno... ¿Cree que aportó más nombres a este listado que dio a conocer el Ministerio de Salud de 70 personas? La verdad que en este momento no lo sé porque hemos estado atentos a las declaraciones del director y vemos lo que tenga que referir la nueva ministra de Salud, por supuesto. Ellos tendrán que dar las explicaciones, digamos, pertinentes y bueno, la investigación dirá cómo ha sido esto. Pero con los distintos matices que tiene todo lo que pasa en el hospital, y que es un hospital muy complejo por la alta nivel de precarización que se está tratando de dar salida a todo esto, que estamos en una mesa de negociación por la reincorporación de los compañeros que todavía no han firmado contrato y eso, aparece esto que salta, como vuelvo a repetir, como por el aire, y sale esto de que mandaban del Ministerio que pretendían hacer una ruta también para el hospital Posadas. Y nosotros decimos basta, el hospital Posadas es un hospital público para atender a la población y que los trabajadores estén en las condiciones que correspondan. Ahora, ¿está todavía este temor entre los trabajadores a denunciar hoy por hoy bajo esta administración, como usted contaba, que pasó con la anterior? Sí, el temor lleva, hay lugares de confianza en que se pueden hablar, por supuesto, pero no todo el trabajador lo ve así, fue una experiencia de cuatro años muy duros en que todo esto se tiene que ir venciendo. Y de a poco, yo creo que cuando se dan los primeros pasos de salir y denunciar y dar la verdad, los compañeros en las asambleas en su tiempo y ahora que lo hacemos por Zoom y esto, se van animando a hablar. Y nosotros como representantes, digamos, de los trabajadores, tenemos aparte el deber, el deber como haber hecho de los trabajadores y el deber moral de salir a denunciarlo. ¿Hace falta más transparencia dentro del Ministerio de Salud de la Nación, dentro del Posadas? Nosotros para que haya más transparencia dentro del Posadas, lo que pedimos como equipo de salud, que se nos den los listados de los compañeros vacunados que ya se lo pedimos al director, que estamos a la espera de ellos, todo el listado de los compañeros para saber cuántos quedan y de paso vamos monitoreando cómo va avanzando la vacunación y por sobre todo tiene que haber la gobernabilidad, transparencia, digamos, en donde cada uno pueda preguntar y pueda visualizar qué es lo que está pasando. Que no hagan del Posadas como ahora no, como han hecho, no sabemos, pero como han hecho siempre o casi siempre los gobiernos de turno lo tuvieron de botín y me hago cargo, lo que digo, botín político y económico. No es casual que hayan personas con 27 años de antigüedad que todavía no tengan el pase a planta, compañeros que se jubilen precarizados, que hayan salarios a la baja. O sea, el Estado, aparte de todas estas cosas que hace, que tiene que hacer rendición de cuentas al pueblo, a la comunidad, por supuesto, a quienes los eligieron, tienen que pagar sus deudas con los trabajadores, en este caso, de salud. Mirta, Jaime, te agradecemos muchísimo este congreso.